Hola, cuando hablamos de telescopios, muchas personas piensan en que para utilizarlos hay que usar solamente un ocular y un ojo, como estos. Para algunas personas puede ser incómodo porque no es una manera natural de observar, cerrar un ojo, ver, se cansan muy rápido, no aprecias muchos detalles, y pues hay personas que no les gustan y prefieren usar binoculares. Pero ¿sabías que puedes usar telescopios también con los dos ojos? Este es el accesorio, se llama visor binocular. O by no viewers. ¿Quieres saber más? Quédate. Hola, si eres nuevo en el canal, te recomiendo ver primero diferentes videos. Este, que es de este telescopio, que es de un Skywatcher FlexTube 300p, es de 12 pulgadas y es buenísimo para objetos del espacio profundo. Si quieres saber más, puedes dar clic por aquí arriba. Bien, también hemos hecho ya un video acerca de oculares, para que sepas cómo funcionan, de qué tipos hay y qué tanto puedes hacer con ellos. Ahora, el episodio de hoy, quiero que entendamos un poquito cómo es esto de los oculares. Aquí ya monté uno y tenemos este ocular, es de 25 milímetros, es como este de aquí. Este, y este viene con el telescopio. Los telescopios vienen con estos oculares de 25 milímetros de potencia media y unos de 10 milímetros de potencia alta. Ahora, esto se monta normalmente aquí arriba, ¿sí? Aquí está montado el ocular. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a aprender acerca de este accesorio. Se llama un visor binocular o BinoViewer. Y si se fijan, también tiene este acoplamiento para el telescopio. Y aquí atrás, bueno, le quitamos estas tapitas, la verdad que ya se le cayó, pero aquí vamos a poner dos oculares normales. El tema con este visor binocular es que, pues sí, te hace gastar doble. En mi caso tengo ya, pues un par de telescopios, entonces tengo ya repetidos, sigámoslo así, de 25 milímetros y de 10 milímetros. Los oculares se embonan aquí y esto va a donde va el telescopio. Ojo, es importante que esto no es para todos los telescopios. En el caso de este en particular, ahorita les voy a mostrar, tenemos que hacerlo un poquito más cortito, porque la distancia que viaja la luz está cuidadosamente medida para que la distancia al ocular sea exacta para que podamos enfocar bien. Si ponemos estos oculares, la distancia se va a hacer todavía más larga. Entonces, esta distancia se tiene que acortar. Y para eso, este telescopio viene listo para eso y para hacer un ajuste y que la traba, en lugar de estar acá, esté aquí y la longitud focal sea un poquito más corta, pero como este va a ser más largo, entonces se compensa. Pero ojo, porque por ejemplo, otro telescopio que tengo, el Celestron Nexstar SE8, uno anaranjado, muy bonito, electrónico, para ese no funcionan los VinoViewers, porque se pone ya muy pesado y además hay que hacerle ya algunos ajustes, si se los quieres montar, hay que hacer algunos ajustes, ya desarmar la montura y demás, es ya mucho rollo, pierdes garantía, prefiero no meterme en esas cosas. Entonces, antes de que se los compren, cerciórense de que su modelo de telescopio sí acepte estos visores binoculares. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a quitar a primero, hacer el ajuste para que podamos montar aquí los VinoViewers. Ahora, no sé si se alcancen a ver, voy a acercar esto momentáneamente, pero, miren, si se fijan, aquí hay un orificio, ¿ok? Este orificio, hay un orificio igual acá abajo, este no se alcanza a ver, pero está por acá, aquí es donde está embonado. Lo que voy a hacer es que voy a mover el telescopio para que quede más cortito, que quede más cortito y que este embone acá. Ahora, me va a sobrar un pedazo aquí abajo, pero es justamente lo que quiero para poder poner los VinoViewers aquí. Si yo pongo los visores binoculares aquí de una vez y no hago más corte la longitud focal, voy a ver todos los objetos desenfocados. Ahorita tenemos ahí arriba la luna, ahí arriba, si se alcanza a ver, se ve muy bonita, ahí está la luna, y pues es lo que vamos a enfocar. Entonces, vamos a hacer los ajustes ahorita. En este momento hizo clic y aquí es en donde vamos a parar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a reemplazar este y vamos a ponerlo con los visores binoculares. Entonces, vamos a retirarlo. Bueno, le retiré este filtro lunar. La luna brilla muchísimo y esto es como usar lentes de sol. Si no le pones filtro lunar a tu ocular, la luna incluso puede llegar a quemarte la retina, en algunos casos extremos. Entonces, lo que vamos a hacer es, le quitamos la tapita esta y le vamos a poner aquí el filtro lunar como si fuera cualquier ocular. Algo importante es que, con estos visores binoculares, la cantidad de luz que recibes en cada ojo se baja a la mitad. Es el 50%. Entra aquí el 100%, 50% para aquí y la otra mitad para acá. Entonces, realmente los ojos reciben menos luz. Lo que pasa es que tienes como dos lugares en donde recibes la luz. Entonces, tu cerebro puede procesarla mejor y muchas personas dicen que les gusta más porque se percibe cierto efecto como tridimensional de los objetos, planetas y la luna. Y aquí están en donde vamos a poner los oculares. De hecho, si das vuelta hacia un lado, se empieza como a apretar, aprieta y hacia el otro lado afloja. Entonces, pondremos dos oculares de la misma potencia en cada uno de estos dos lados. Aquí tengo ya dos de 25 milímetros. Ponemos uno aquí. Ponemos otro acá. Y apretamos. Giramos, giramos, giramos. Hasta que quede apretado este. Ya queda fijo. Y giramos este también. Hasta que quede fijo también. De hecho, este visor binocular también puedes hacer esto para acercar o alejar los oculares. De acuerdo a qué tan separados tengas los ojos, diferentes personas tenemos diferente separación. Es normal. Entonces, ahora, vamos a ponerlo aquí. Sí. Ahora, lo que hacemos es, pues ya lo giramos hacia la luna. Lo inclinamos. Vemos aquí en el buscador, o la manera más sencilla, que es con el apuntador láser. Hacia la luna. Lo enfocamos. Y ya lo vemos por aquí. Bueno, y pues, sí, en mi opinión particular, sí se percibe como, como tienes dos ojos, es como tú en la vida diaria percibes la profundidad de los objetos, ¿no? Tienes dos puntos de comparación, tu cerebro hace como que los ajuste los cálculos y lo ves de una manera más, pues, más tridimensional, con más profundidad. Entonces, estos funcionan muy bien. La gente los recomienda mucho para ver la luna, que puedes ver los cráteres como con más detalle, y también para ver planetas. Para objetos de espacio profundo y cúmulos, pues ya es cuestión de gustos. Recibes menos luz en cada ojo, como ya les dije, pero también como tienes los dos ojos funcionando, tu cerebro es mejor, funciona mejor para poder hacer como encontrar las formas a los objetos y demás. Entonces, pues creo que también puede ser algo muy interesante. Nada más recuerden, no es para todos los telescopios, tienen que revisarlo. Y también tomen en cuenta que, pues, hay que tener dos oculares de las diferentes notificaciones que ustedes quieran. El enfoque y todo, pues, se hace aquí en el telescopio, como en los demás casos. Y, pues, bueno, esta es una versión resumida de cómo funciona esto de los BinoViewers o visorios binoculares, para que ustedes consideren si son para ustedes y si se quieren comprar uno. Entonces, pues, sería todo. Mi nombre es Pablo y esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, de más allá. Hola de nuevo. Estaba editando el video y me di cuenta que hubo algo interesante que olvidé compartirles. Como ya les comenté, esto es para poder aflojar los oculares, para poder sacarlos y meterlos. Y esta perilla la giramos hacia la otra dirección y entonces ya queda queda bien apretado, ¿no? Queda bien apretada. Aquí ya no se mueve. Ok. Este segundo anillo de los dos lados, que es el más grande, este es el que se va a usar para poder enfocar cada ojo. ¿Sí? Independientemente del enfoque general que cuando está acoplado al telescopio tenemos aquí la perilla. Aquí tenemos igual que los binoculares para poder enfocar mejor para el ojo izquierdo y para el ojo derecho. De repente las personas tenemos más aumento, requerimos más aumento en un ojo que en otro y bueno, para esto sirve, ¿no? Entonces el anillo pequeño es para apretar los oculares. El anillo grande es para poder enfocar cada uno de los ojos de manera individual. Como sugerencia, si estos los vas a estar prestando y tener tu telescopio para que diferentes personas puedan observar, va a ser más tardado y más engorroso estar ajustando ojo por ojo de cada persona. Si muchas personas van a estar usando el telescopio, es más fácil solamente usar un ocular suelto si eres tú solamente o tú y otra persona nada más quienes van a estar observando, pues sí es recomendable y si quieren usar ya este visor binocular. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias.